Estamos, queremos justicia, el desaloje de nuestro terreno es avasalladores, es sin techo. ¿Quiénes son los avasalladores? ¿De dónde son? Al lado de Tinguipaya, por eso hay los Maños, hay los Caña, después hay los Collana, hay los Silcanares, varios, ellos son avenidas de Tinguipaya, al lado de Tinguipaya. ¿Usted denunciaba que fueron agredidos el lunes anterior? El lunes, el sábado primero, sábado, sábado, domingo, tres días nos agredidos. ¿Ahora los presuntos o los supuestos avasalladores se encuentran en sus terrenos? Sí, sí. ¿Cuántas personas son? Debe ser personas 1.500 o 2.000, 2.000 creo que es. ¿Ustedes los afectados cuántos son? 500 personas. ¿Son 500 personas? Sí. ¿En estos momentos está cerrado a la alcaldía por ustedes? ¿Qué están exigiendo exactamente? Apoyo que nos solucione el alcalde. Y nosotros hemos comprado con plata, al dueño hemos comprado, no somos sentidos. Nosotros hemos comprado con plata, estos terrenitos, lotecitos. ¿En este momento sus dirigentes están reunidos con el alcalde? Sí, en este momento están haciendo reunión con el alcalde. Si en caso contrario no les atienden sus demandas, ¿qué van a hacer? Sí que vamos a estar, hasta las últimas consecuencias no vamos a retirar. ¿Quiénes estarían dirigiendo a sus supuestos alcaldeadores? Jaime Choque, ¿cómo se llama? Juan Ramérez, Policarpo Acarapi, varios serapes, no conocemos algunos.